Un sincero pésame para la familia de Paco Stanley. Hoy una noticia ha conmocionado a todos los mexicanos sin excepción. Paco Stanley, el popular animador de la televisión, fue asesinado a plena luz del día. Te digo adiós. ¿Y acaso te quiero todavía? Lalo, ¿qué recuerdos tienes de todo esto? Juan José, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Aurora, Claudia. Pues la verdad fue un día muy triste, muy difícil para tomar decisiones. Para dar esa noticia. Para dar esa noticia, sobre todo. Y pues había que tener una comunicación, lo recuerdo muy bien, con Alexis Núñez, que era el productor del programa hoy. La comunicación con él fue fundamental, la comunicación que él tuvo con la gente de Noticieros, con Amador Narcio, por supuesto. Y el momento en que tuvimos que dar la información, recuerdo que cuando despegamos del aeropuerto nos habían dicho que se trataba de una balacera y de un intento de secuestro en el periférico. Entonces, llegamos rápidamente al lugar, en el helicóptero. ¿Sin saber ni quién era? No, no, sin saber nada. Y en ese momento, cuando estábamos hablando al aire, es cuando nos enteran de que posiblemente era Francisco Stanley. ¿Cómo? Tú estabas en el helicóptero transmitiendo, digamos, este intento de secuestro, que es lo que les habían informado. ¿Cómo se enteran? ¿En qué momento llega la información de que posiblemente era Paco Stanley? Era a través de José Luis Piedras, que es el radiooperador de Noticieros Televisa, que escucha a través de la frecuencia policíaca que se trataba de Francisco Stanley. Entonces, en ese momento, pues, era hablar con Alexis y decirle, Alexis, ¿se trata de esta persona? ¿Cómo lo damos? Y si lo damos, vaya, había que tomar decisiones que no estaban a mi alcance, ¿no? Entonces, la comunicación ahí fue muy importante con Amador y, pues, lo tuvimos que dar. ¿Qué te parecería a lo que recordemos aquel momento, justo cuando viste la noticia? Vamos a recordar. En ese momento ya nos estamos acercando de nueva cuenta al lugar de los hechos, aquí en la avenida Periférico, Periférico Sur, entre lo que es el puente de Jesús Cabrera y la Glorieta de San Jerónimo. Estamos muy cerca del lugar. Es el sur de la Ciudad de México, justamente un hora después de este lamentable hecho en donde murió Francisco Stanley, nos comentaba el señor Iván Saldaño, nuestro compañero, que, pues, en estos momentos acaba de llegar su hijo. Todavía permanece en el lugar, el cadáver del señor Stanley. Te habías excitado, te escuchabas impresionado. Sí, la adrenalina hasta arriba. Y es que fue muy fuerte el saber que se trataba de Francisco Stanley. En México no estábamos acostumbrados a ese tipo de ejecuciones. Claro. Este, se trataba de una persona que era pública y más que era... Estaba herida, además. Claro, la gente la adoraba. Y, este, y además acaba de salir en un programa de televisión. Exacto. Y era en una taquería y a plena luz del día y en el periférico. Y, pues, hasta el momento, y hace ocho años después, pues, no sabemos absolutamente nada. Estamos igual que en ese momento. Tú has dado siempre noticias muy impactantes, ¿no? De la guerra, de este, de otro. Pero una noticia de un compañero, de un periodista, de alguien de la televisión. ¿Qué sentiste? Terrible. La verdad, terrible. Y, pues, es inenarrable qué es lo que sientes en ese momento. Lo tienes que informar. Y son tantas presiones que tienes y tantos datos que te van llegando. Además son datos dispersos. Muchas veces son datos que chocan unos con otros. Pero, pues, hay que tener la cabeza fría. Hay que tener la cabeza fría y decir, pues, lo que está pasando. ¿Cómo te sobrepones a ese momento? A entender que es un compañero, que lo que está pasando es inédito prácticamente y que tú lo tienes que dar. O sea, ¿qué es lo que te pone en centro? ¿Qué es lo que te hace enfocarte? Pues, el hecho de que tienes que dar la información y centrarte en eso. Yo creo que es la cabeza fría. Y la experiencia, Lalo, también de tantos años de periodismo, tantos años de reportero, que sabes que te puede tocar en cualquier momento, ¿no? Como te tocó a ti. Y yo creo que también el cobijo que tienes con la gente que te apoya y que tus jefes y el propio Alexis Núñez, que fue fundamental ese día. Alexis lo puede platicar también. Cómo estábamos todos en el estudio, en el helicóptero de nosotros. Vaya, estaba Sofía Villalobos ese día también dando la noticia aquí en el estudio. Estaba Francisco Fortunio, ¿se acuerdan ustedes? Estaba Fortunio. Y luego vino Jacobo Zabludoski aquí al programa, al programa hoy, pues a tomar las riendas de la transmisión, que a partir de ese momento que fue a las 12 del día, pues no soltamos la transmisión hasta el día siguiente. Claro. Lalo, te agradecemos muchísimo el que hayas venido. Y yo recordar estas cosas tan tristes que nos acudió a todos los que nos dedicamos, no nada más a los que nos dedicamos en información, sino a todo México, ¿no? Así es. No, no, muchas gracias. De verdad, un placer y felicidades por el programa. El set está padrísimo. Gracias, Lalo. Es tu casa, es tu casa. Bueno, vámonos a un corte, pero de última hora. David Vera, exdirector de Lerún, fue sustituido de su cargo. Al regreso les daremos todos los detalles. No se lo pierdan. No se lo pierdan.